Muy buenos días, vamos a comenzar con la producción de nuestra historieta. A lo largo de este tiempo ya estuvimos trabajando con lo que es una historieta, también con los tipos de historietas que hay. Existen muchísimos tipos, nosotros descubrimos ocho tipos diferentes. También localizamos las diferentes características que tienen las historietas. Entre estas características encontramos las onomatopeyas, que es la representación de sonidos. Las aliteraciones, que son algunas imágenes o dibujos que se representan en los pensamientos del personaje. Los personajes, que existen varios tipos, principales y secundarios son los más típicos. Entre otros elementos, también seleccionaste lo que es tu problemática y a esta es a la que le vas a dar forma. Tus actividades del día de hoy son Dar inicio a la producción de tu historieta. En una hoja de máquina vas a seleccionar previamente todas las viñetas que vas a necesitar para representar tu historia. Vas a introducir los personajes que tú ya habías elegido. Principales, secundarios, la cantidad que tú necesites. Entonces, vas a darle vida a las escenas que quieres plasmar. Nos vemos más tarde para ver cómo te quedó.